En los cielos de la capital de Siria, de Damasco, fueron el escenario de enfrentamientos entre objetivos israelíes y también sirios. Eso ocurrió en lunes por la noche y se interceptaron varios misiles. Hay un video que fue tomado en las primeras horas de la mañana de hoy que muestra el sistema de defensa dio en varios objetivos en el cielo, seguido de explosiones. Durante años Israel ha llevado a cabo ataques contra lo que ha descripto como objetivos vinculados a Irán en Siria, donde la influencia de Teherán ha crecido desde que comenzó a apoyar al presidente Bachar Al-Assad en el conflicto. El ejército israelí no ha hecho ningún comentario sobre los ataques más recientes en Siria.